Música De los perros callejeros no hay como el de Doña Lupe Pues tiene mala costumbre después que se ha puesto viejo Él se pasa en el espejo mirándose las arrugas Y dice que tiene pulgas pero que son los complejos Ven que los desmaperros le llevaron su perrita Prefiere estar solo y sin tener su gatita Prefiere estar solo y su interés por gatita De patitas El perro con la gatita El perro con la gatita De patitas, el perro con la gatita Que aquí en el público mira hay muchas mamitas Vacilando esta rica salsita De patitas, el perro con la gatita Que le besó la gata a Juana y le dieron con la palangana De patitas, el perro con la gatita Si me preguntan por qué me quedo con la gatita Porque mira me da la cara, me da la cara De patitas, el perro con la gatita ¡Vale! ¡Vale! El perro con la patita El perro con la gatita De patitas, el perro con la gatita Que hay en la isla del encanto, mira hay muchas mamitas Vacilando a la rica salsita De patitas, el perro con la gatita Mira que bonita está, de la gatita caminando por la ciudad De patitas, el perro con la gatita De patitas, el perro con la gatita De patitas, el perro con la gatita Y al perro de tan viejo que estaba Al ver la gatita, se le quemó el cerebro Tribilín, tribilín, el perrito se ha muerto Orgullosa ve la gatita Con el perro de patitas Tribilín, tribilín, el perrito se ha muerto Y a tribilín, y a tribilín, y a tribilín, tiridamba El perro de patitas, el perrito se ha muerto Tribilín, tribilín, el perrito se ha beso Tribilín, 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 y a tribilín Amárralo con cadena Y amárralo, y amárralo, y amárralo con la banda Amárralo con la cadena Atribilín, a tribilín, amárralo con cadena Que si no lo amarras con la cadena Verá, se va a formar tremendo sal pa' afuera Atribilín, a tribilín, amárralo con cadena Y el perro vira, la gatita que amará Camina por la escalera Atribilín, a tribilín, amárralo con cadena Y amárralo, y amárralo, y amárralo, y amárralo Amárralo con la cadena Atribilín, a tribilín, amárralo con cadena Cadenitas a mí, no va Que yo me quedo con la cadena Atribilín, a tribilín, amárralo con cadena Atribilín, a tribilín, amárralo con cadena